Templario demostrando por qué eres el rey del aire y le ganaste al Rey Cometa en su propio terreno. Sí, muy contento ya que esta noche le gané un grande como el Rey Cometa, yo lo veía en televisión y ahora que estoy enfrente de él pues le perdí el respeto y esta noche Templario se dio la victoria, ustedes se dan cuenta del rendimiento cada vez, Templario viene con más, con más energía, con más hambre y entregarme por toda la afición. ¿Templario se te siguen dando estos matchs relámpagos y te sigues siguiendo cómodo y a gusto en este tipo de competencias? Sí, claro, me siento más cómodo, más confiado, salgo muy contento, agradar a toda la gente, se dieron cuenta hoy, igual estaba dividida pero se dieron cuenta ya después que Templario se fue ganando la gente con movimientos, con castigos, yo creo que vengo, vengo con todo, a innovar, a hacer nuevos castigos, a retar a gente nueva, ya sea técnico, rudo, Templario viene por todo. Has bajado de peso, se te nota ya un cuerpo más delgado, más estético y eso también ayuda para los movimientos que precisamente estás mencionando. Sí, ahorita peso 94 kilos, quiero bajar un poquito más pero seguir subiendo sin mucha grasa, verme muy grande, verme con mucho músculo, como tú lo dices, mejor estética, mejores movimientos, tengo más aire, yo creo que me siento al 100% pero vamos por más. Templario, como tú lo habías comentado, es momento de buscar al más buscado y después con estos machos relámpagos vaya que estás llamando mucho la atención. Sí, claro, yo escuché una entrevista que él dijo que quería mucho ver que le era espectáculo, ya no busca más, aquí está Templario, vino a mi casa, mi casa es el Consejo Mundial, Templario la va a defender y por qué no, macho mano a mano, lo que quiera, en la zona independiente, internacional, aquí en la Arena México me gustaría a toda la gente para que veamos quién es el mejor alumno de otro nivel. Oye, esta dualidad que tiene Templario, del bando rudo, del bando técnico de este aéreo, aunque cachas perfectamente, eso es una ventaja para ti. Sí, claro, mira, Templario es un luchador híbrido, todos los estilos, clásico, aéreo, fuerza, todo, todo Templario lo tiene, está preparando día con día, a echarle muchas ganas, ¿por qué? Porque quiero llegar a los coros de la luna y ser estrella del Consejo Mundial. Templario los match son complicados por ser al límite de tiempo, pero qué tan complicado es enfrentarte a un luchador que como es Rey Cometa, que es espectacular, que es lleno de lances, qué tan complicado es enfrentarte a luchadores como él. Muy difícil ya que tiene mucha elasticidad, no se cansa muy rápido, luego Templario pues le hacen muchos castigos, como se dan cuenta, luego los vuelos, uno ya no se quiere levantar, pero eso le gusta a Templario, los retos, ahora este tipo de luchadores me motivan a sacar la casta, yo creo que toda la semana yo cuando veo los carteles que estoy programado con este tipo de luchadores, me motivo, entreno al 200% en el gimnasio, lucha libre, y aquí se ven los resultados, hoy Templario es ganador, he tenido escalabros, pero como lo dije, el año 2020 es de Templario. En caso que se dé un mano a mano entre Bandido y tú, ¿de qué crees, de qué lado estará el Guerrero? No, no sabría decirte, yo creo que el profesor va a estar muy contento ya que tanto Templario como Bandido están haciendo las cosas bien, estamos dejando la escuela en muy alto nivel, y yo creo que va a ser un agasaje para la gente, yo prometo dar el 1000%, yo creo que Bandido también, nos conocemos perfectamente, y ese encuentro va a sacar chispas, la última decisión la tienen programadores, Consejo Mundial, yo estoy a lo que ustedes me digan. Gracias por ver el video.